Más abajo, más abajo, más abajo Son 48 años, creo recordar, de peajes, casi para mucha gente es lo que lo ha conocido así, siempre 26 años de prórrogas, por encima de los 22 de concesión inicial Tiempo calculado para amortizar la inversión y obtener el beneficio correspondiente Sin embargo, tuvo 26 años más de prórrogas Y en este caso, pues se pone punto final esa historia de peaje Con el consiguiente ahorro para los usuarios Son, creemos, alrededor de 60 millones Lo que el último año supuso para la concesionaria de beneficios Aproximadamente, estimando quienes van a ser usuarios Dado el carácter gratuito de la autovía Estamos hablando, a lo mejor, de 80 millones Que se van a ahorrar los usuarios de esta vía Por lo tanto, es un hecho, como digo, importante Y es un día también para recordar Lo que nos ha costado a todos los andaluces Puesto que el peaje en sombra en estos últimos años Nos ha costado, hemos pagado todos los andaluces Sin ser una carretera de nuestra titularidad 126 millones de euros en concepto de peaje en sombra Luego, no solo supone un ahorro para el bolsillo de los andaluces Sino también para las arcas de la Junta de Andalucía La Consejería de Fomento, en este caso Que deja de abonar la terminación de este pedaje Y no contar con una nueva prórroga Una importante cuantía Hola, buenas tardes Gracias, feliz año Hola, buenas tardes Gracias, feliz año